Último proyecto navideño terminado. Fijaros qué preciosidad. Este nomo tan re bonito. Estoy súper orgullosa de él. ¿Habéis visto qué monada? Desde el gorrito. En este proyecto os he enseñado a tejer sin que se note nada de nada el cambio de color de aquí, una nueva técnica. Hemos usado una pieza adicional. Os he enseñado también a hacer un cordón. Hemos hecho unos zapatos deportivos. ¿Habéis visto qué monos que lleva zapatos deportivos? ¡Preciosos! Este proyecto es una monada para Navidad y lo hemos tejido súper rápido. Mirad, le han quedado las patitas para adentro. ¡Ay, qué monada! Pues sí, y lo hemos tejido súper rápido. ¡Ay, me gusta mucho! Mirad qué bonito. Le voy a poner así una foto de un lateral. Mirad, qué bonito. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Reinas mías, pues os animo a tejerlo porque es muy rápido y súper, súper resultón. Pues nada más. ¡Un besazo y disfruta!